Bienvenido o bienvenida a esta nueva lección del curso de terapia de pareja de la Asociación Española de Psicología Sanitaria. En esta lección voy a explicarte qué preguntas tienes que formular en esa entrevista primera, en esa primera sesión, en la cual tienes a los dos miembros de la pareja delante de ti y tienes que analizar cuál es concretamente su relación de pareja para luego con esa información poder ayudarles en la fase de tratamiento o en la fase en la que ya le vas pidiendo que hagan diferentes cambios o que lleven a cabo diferentes comportamientos. Entonces esto que te voy a comentar ahora bien puede servirte de guión o de chuleta si quieres llamarlo así para ir punto por punto y que al final de la sesión 1 tengas claro que has analizado bien esa situación de la pareja y que has realizado una buena entrevista. Entonces tómate si quieres nota de cuáles son estos puntos y ten junto de ti esas notas lo cual te ayudará a que resulte más fácil para ti esa primera sesión, una sesión de diagnóstico o una sesión en la que analizas su situación. El primero de los puntos es pedirle a los dos miembros de la pareja que te indiquen la descripción de los puntos fuertes de la pareja y de los puntos débiles de la pareja. Cuando digo pareja me refiero a la relación de pareja, ¿vale? ¿Cuáles son los puntos fuertes de vuestra relación de pareja? ¿Cuáles son los puntos débiles? Y para facilitar alcanzar este conocimiento puedes preguntarle de una manera un poco más específica. Describidme por favor cuáles son los problemas básicos de vuestra relación de pareja. Con un segundo punto que es a qué atribuís esos problemas básicos de vuestra relación de pareja. Y en segundo lugar, ¿cuáles serían desde vuestro punto de vista los objetivos de cambio o los objetivos a alcanzar en función de esos problemas que estáis describiendo? Y además de centrarte en la problemática de la pareja, centrate también en las áreas positivas. Entonces, pregúntales, ¿cuáles son las principales áreas positivas de vuestra relación de pareja? ¿Y a qué atribuís estas áreas positivas? Entonces, dentro de este primer apartado, algunas preguntas que podrías hacer es, por ejemplo, ¿qué comportamientos repetitivos consideráis que destruyen vuestra relación de pareja? O bien, ¿qué intercambios positivos a fecha de hoy venís dando en vuestra relación de pareja? Y con eso ya obtienes una información muy, muy importante en este punto uno. En el punto dos, debes investigar por cómo son los estilos personales de cada uno. Por ejemplo, ¿cuáles son los mayores problemas de comunicación? Y con eso ves cuál es el estilo personal de un miembro de la pareja y del otro miembro de la pareja. Por ejemplo, una de las cosas que nos comentaban hace unos días en consulta una pareja es, nos decía, cuando a mi marido le molesta algo de lo que hago, se pone la cara larga y si le insiste un poco para ver qué es lo que le ha pasado, se baja al bar. Entonces, en función de este comportamiento, puedes deducir que un estilo de comunicación es evitar las discusiones huyendo del espacio donde está o marchándose a otro sitio, ¿no? Y él nos decía, pues ella se encierra en la habitación de invitados y está durmiendo en la habitación, en la cama de la habitación de invitados desde hace unos cuantos días sin decir exactamente qué es lo que le ha pasado o qué le ha molestado de mí, ¿vale? Eso te serviría para descubrir otro de los estilos de comunicación que tiene el otro miembro de la pareja. Dentro de esta investigación por los estilos personales, debes conocer también cómo es el estilo personal de cada uno a la hora de manifestar afecto hacia la persona, ¿vale? Lo hace a nivel verbal, lo hace a nivel físico, lo hace de las dos maneras, lo hace de otra manera diferente. Entonces, ¿cómo os demostráis afecto? Sería otra de las preguntas que puedes formular. ¿Y cómo habéis intentado resolver ya los problemas previamente? Los problemas de los que me habéis hablado en el punto uno de la entrevista. ¿Cuál ha sido el método que habéis intentado? Esto sería también otra buena pregunta. Y describidme si tenéis algún tipo de problemática a nivel sexual, cuáles son esos problemas y cómo os afectan a cada uno. Es otra de las cosas que tienes que investigar porque hay muchas parejas en donde la sexualidad es un punto importante de unión o también es un punto importante de alejamiento de la pareja cuando existe algún tipo de distanciamiento en las preferencias sexuales. El punto tres que tienes que analizar es cuáles son las perspectivas personales, ¿vale? Puedes llamarlo así, perspectivas personales. Y en este punto describirás, pues, le pedirás, perdón, a cada uno que te diga, por favor, descríbeme a tu pareja. ¿Cómo es tu pareja? ¿Vale? ¿Y cuáles son sus mayores virtudes desde tu punto de vista? ¿Y cuáles crees que son sus mayores defectos desde tu punto de vista? ¿Y cuáles son las características que buscas en el compañero o compañera ideal? ¿Y cómo debe desarrollarse una pareja en función de tu punto de vista? Me refiero a los roles, es decir, ¿qué debe hacer cada uno de los dos miembros de la pareja desde tu punto de vista? A lo mejor estamos hablando de cuidado de niños, o estamos hablando de limpieza de hogar, o estamos hablando de protección, o estamos hablando de arreglar cosas, o estamos hablando de muestras de afecto. Es decir, ¿cómo debe desarrollarse una relación de pareja y cada uno de los dos en función de los roles que ocupa cada persona en la relación de pareja? Un pequeño ejercicio que puedes hacer en este punto tres es entregarle una hoja a cada uno y decirle, por favor, anota tres cosas que te encantan de tu pareja y tres cosas que detestas de tu pareja. Y una vez hayan escrito esas tres cosas, preguntarle a cada uno si adivinaría cuál es la lista que ha escrito el otro de él mismo o de ella misma. Si realmente adivinan todos los elementos, te puede dar una muestra de que, aunque la relación esté mal, hay bastante comunicación entre ellos, porque se habla de qué les molestan y se habla de qué les gustan. Si no adivina ninguno de los elementos, puede hacerte sospechar de que a lo mejor la comunicación no es muy fluida, muy abierta, y que se callan las cosas. Y eso será luego en la fase de intervención, pues un tema que tendrás que trabajar. El punto cuatro de esta entrevista clínica que tienes con esa pareja que está sentado delante de ti, son las experiencias personales. Experiencias personales hace referencia a, pues, cómo era el modelo de relación del que has aprendido tu cosas, del que has aprendido a relacionarte. Normalmente se utiliza el modelo de relación de los padres. Pues cómo era la relación de tus padres, qué estás copiando en tu relación de ese modelo de relación del que has aprendido, qué es muy diferente en tu relación de pareja actual de ese modelo de relación del que has aprendido, con quién te identificas más de ese modelo de relación del que has aprendido, te identificas más con tu padre, con tu madre. Si estamos tomando otro modelo de referencia, que pueden ser los tíos o los abuelos, pues lo mismo. ¿Con quién te identificas más de ese modelo de referencia del que has aprendido cosas de cómo llevar una relación? Y le preguntarás, en este punto cuatro, la historia de la pareja. Es decir, qué expectativas tenías de tu relación de pareja, qué esperabas de ella cuando la conociste, conforme fue evolucionando, y qué desilusiones os habéis ido encontrando cada uno de vosotros en lo que habéis encontrado finalmente en vuestra relación de pareja. En el punto cinco, es un punto común a todas las terapias psicológicas, ya no sólo la terapia de pareja, pregúntale cuáles son las expectativas terapéuticas. Es decir, qué objetivos esperan encontrar en terapia, a qué metas esperan llegar, y qué dificultades anticipadas se encuentran o aventuran que puede haber para alcanzar esos objetivos. Esos objetivos debes de tenerlos siempre muy presentes a lo largo de la terapia, porque lo que necesita encontrar la pareja es precisamente aquello que en la sesión uno, en la que estás en ese momento, te ha detallado. Es decir, cuáles son los objetivos, a dónde quieren llegar, en qué punto en concreto ellos ya van a sentir que se encuentran bien. Y eso te va a marcar el camino terapéutico, te va a marcar las líneas de intervención para alcanzar esos objetivos concretos. Y luego, como punto seis y último, debes tomar nota también de las observaciones. Y por último, ya no tanto como pregunta para hacer, pero sí como notas que tú tienes que tomar en esa primera sesión, debes analizar cómo son las interacciones en consulta, cómo son las interacciones entre ellos, me refiero, si ves problemas de comunicación entre ellos, si ves hostilidad, si ves escucha activa, si ves que se sonríen, si ves que se tocan. Yo he tenido parejas, por ejemplo, que estaban totalmente distanciados y luego he tenido parejas que, a pesar de llevarse mal, estaban cogidos de la mano durante toda la sesión. Se sonreían, se generaban muestras de afecto y de cariño acercándose, besándose. Entonces, eso también te da un poco a entender cómo es la relación de pareja en ese momento y qué hace falta trabajar más o menos a lo largo de la fase de intervención. Y toma nota también de las resistencias que encuentres en la consulta. Va a ser relativamente frecuente que te encuentres que una de las dos partes está más motivada que la otra a evolucionar en la consulta. Es decir, que una de las dos partes a veces viene un poco forzada por su pareja o demasiado motivada o animada por su pareja, pero no ha tomado él mismo o ella misma la iniciativa de venir. Entonces, esta es una información que debes también tener registrada porque en función de ella puede variar la evolución y la rapidez de la pareja en terapia. Y realmente estos seis puntos ya dan mucho de sí para que tengas una primera sesión, entrevista o diagnóstica con la pareja en la que recabes una grandísima información y eso te pueda resultar de ayuda para ver cómo vas planteando las siguientes fases de la terapia. Espero que te haya gustado esta lección, esta estructura que hemos marcado en esa fase 1, en esa entrevista inicial, y te invito a seguir viendo las siguientes lecciones del curso de terapia de pareja. ¡Hasta luego!